Capítulo 4, inicio Siguiente Otra vez Me suena un montón la voz de Sadler Duele, duele Duele, duele Sí, sí, sí ¡Hala! ¡Eh, hay barriles en el agua! ¿Qué cojones? La voz de Sadler no es la que... La misma que la del actor secundario Bob De los Simpsons Creo que sí, le doble al mismo, ¿eh? Ahora que me estoy... ¡Hala! Pero... ¿Y por qué se baja? ¿No puedo conducir la barca? Pues vaya puta... Ah, está hundido Baja Out Madre mía, la barca Busca la llave de la iglesia ¡Anda! La gorra del policía Y su cabeza no está por aquí Porque la cabeza no la tenía Eso desde luego Claro que cortan cabezas Verdad A estos les gusta coleccionar cabezas Bueno, yo qué sé Cada cual con sus hobbies Los parió ¿Ves? Aquí, por ejemplo Yo encendería la linterna Ay, no se abre el cajón Canta como una almeja, ¿eh? Es raro que no esté la cabeza Del guardia por aquí, ¿eh? ¡Buenas tardes! ¡Sabrones! A ver Sí, ah Sí que voy a poder Investigar el lago, ¿eh? No sé cuándo Pero sí que voy a poder ¿Qué tesoro me he dejado yo ahí? ¿What? Sí que voy a poder, sí No sé cuándo Pero voy a poder Eso, desde luego A prisa, a prisa Que se escapan los corderitos Dice Qué mal rollo, tío Qué puto mal rollo Qué mal rollo ¿De aquí he salido? ¡Ey, yes! Y se escapan los corderitos ¡Ay, los corderitos! A ver, a ver Eh, me ha parecido ver por aquí algo O es que me estoy volviendo más gilipollas Es posible, ¿eh? Mira Una planta, ¿ves? No sé, por el rabío lojo digo He visto algo ahí que no, no Que no debería estar Y aquí he estado Creo que sí, ¿no? Lo siento Pero Yo exploro, tío Y más cuando es un Resident Evil Es que yo Mira que normalmente En los juegos Soy de explorar De rebuscar De mil historias Pero cuando encima Es un Resident Evil Me vuelvo Me vuelvo Vamos Ay, que suena Cállate, cállate, corderito Cállate Espérate Espérate ¡No! ¡Bueno! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Las plagas! ¡Dios! ¡Hijo de... ¡Ah! ¡Qué duro! ¡Hostia, las balas, eh! ¡Hostias! ¡Ocho granadas tengo! Toma, un regalo para ti Para tu cuerpo Amigo ¿Quieres otro? ¿Cómo lo sabía? ¡Hala! ¡Vale! A ver ¿Cuánto te cura una culebra? ¿A tope? No, por un... Por un... Por una mijilla Una mijilla Ocho granadas ¡Flipad! Hola, buenas tardes Cabrones ¿Qué es esto? Llave de la iglesia Cueva del mural Mira Aquí ha habido... Aquí ha habido... Matanza de Texas, eh Ha habido matanza de Texas Pero de las buenas Mira todo el... ¡Hala, chaval! ¡Qué guapo la vista esta, eh! Mira el barco ese Eso no estaba en el juego En el original Sé que voy a decir Mucho rato Eso no estaba en el original O esto me suena del original Pero Es lo que tiene Habérselo pasado tantas veces Y haberlo jugado tantas veces Y todo eso ¿Qué le vamos a hacer? Oye Pasan que cosas ¡Eh! Ah, vale Es un hueso Me creía que era un cacharrillo de esos No me fío aquí Vamos ¿Qué es este lugar? Eso me pregunto yo, lío Esto es la cueva de... Creo que es la misma cueva Parece un santuario La misma marca que en la iglesia Recuerda al símbolo de Village Del Resident Evil 8 ¿Es esta la llave? Ah, esto es lo que va en la iglesia Claro, Leon Pero ¿y aquí qué va? Buena pregunta Ya lo descubriremos Supongo yo Claro, por eso te lo marca ahí Tan bonito Jiji, jaja No sé qué Las risas ¿Qué es esto? Es el lago Es el lago El monstruo Mírale ahí en todo el medio Y ahí arriba a la derecha Se ve como una calavera Un cráneo No sé lo que es eso Y abajo hay otro Ah, que justamente es el sitio al que tengo que ir Vale, 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 vale Bien, de acuerdo, de acuerdo Investiga los dos lugares Sí, sí No solo voy a investigar los dos lugares Tú descuida Voy a investigar más cosas Tranquilo Hazle zoom Hazle zoom Vale, aquí hay uno de los lugares Y hay un tesoro Aquí Hay un cajón cerrado Ah, ya sé lo cual es Eso es lo de la piedra Aquí hay un tesoro abandonado Que tendré que ir ahora Ahí tengo que ir también Y cajón cerrado Sagrario Y tesoro Tío, cómo me deja un tesoro ahí Voy a ir al barco ese del medio también, eh Mira, hay una misión ahí Bueno, 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 bueno Nada Cofre muy interesante Llave del... Ah, llave del Sagrario Sí, 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 sí Eso me gusta Hierba verde Eso también me gusta Hacer así A ver Quiero que alguien me traiga un huevo dorado ¿Qué voy a hacer con él? Bueno, a veces la ignorancia es la felicidad ¿No es cierto? Petición Vende un huevo de oro Área sin especificar Tres espinelas Vale Voy a tener que ir A un sitio Donde haya gallinas Y esperar pacientemente A que pongan un huevo dorado Sí Me va a tocar hacerlo A ver Leon Scott Kennedy Eh... Te vas a venir Para el lago Y vamos a ir Ah, que se acelera Como en el GTA O vamos ¡Hala! ¡Qué hostia! Perdón Los controles así No estoy acostumbrados a ello ¿Sabéis a lo que me recuerda El barco este Que hay aquí en todo el medio? A Resident Evil 5 A eso me recuerda A ver ¿Qué hay aquí? En el Resident Evil 5 Te bajas en un sitio Que hay un barco así Y hay un lanzacohetes Creo que había Alejandrita ¡Anda! Una Alejandrita ¿Y esto qué es? Dinero ¿Eh? ¿No hay nada más? Sí Tiene que haber otro tesoro Por aquí ¡Ajá! Esto es ¡Oh! Acabáramos Acabáramos ¡Uf! ¡Hostia! La red 9 ¡Chaval! No tengo piezas Para este arma ¡Eh! La puedo almacenar Aunque me gustaría Probarla La verdad A ver ¿Recarga? ¡Qué guapa! ¡No la compras! ¡Te la encuentras! ¡Hostia! ¡Eh! No me lo esperaba esto ¿Eh? Vale Bien Ahí Hay un tesorito así Muy solito Luego voy a venir aquí Porque así abro Este cajón cerrado Y este sagrario Y repaso Pues cojo este tesoro Que no sé En qué momento Me he dejado yo eso ¿O qué? Otro cajón Esto es un sagrario También Claro Y ahora con la barca Puedo volver al sitio Que quiera ¿No? En verdad Cajón cerrado En el pueblo También Pero este no lo voy a abrir Porque aquí Voy a pasar luego Con Ashley Seguro La casa del alcalde ¿Qué era esto? ¡Ah! Lo de la escalera Vale, vale, vale Nada, nada Se me va la olla Toro ¿Eh? ¿Qué sea? Cajón cerrado Pues no sé si abrir Este No No sé si abrir ¿Cuál he dicho? Uno de estos Este Puerta con insignia No lo sé No lo sé La verdad No lo sé No lo sé Vale Sube el lío A ver Espérate Hay que ir para atrás Acelera Para acá Creo que es ahí dentro ¿No? No Un poquito más para acá Allí ¿Y esto qué pasa? ¿Que lo puedo romper? Te dan dinero ¿Qué? ¡Anda! ¡Hostias! La gallinita ¡Galleneta! Huevo marrón Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno Tear munición de pistola Mismo Y esta La voy a almacenar Sí A un arriesgo De que al final No me quede con esta Pero Como la quiero utilizar Para probarla Así tengo espacio Huevo de oro ¡Bien! Ya se lo puedo vender Al buhonero Joder Qué fácil lo he encontrado La virgen Una lágrima índigo Cantidad de gallinas Tío Huevo de oro Restar una gran cantidad De salud No está mal A ver A esto le hacemos un hueco Ahora mismo Verás Mira qué rápido Le hacemos un hueco Pum Y pum ¿Has visto? ¿Puedo crear algo? No puedo crear nada Madre mía Cómo llevo el inventario Me agobia un montón Yo creo que no hay Nada más aquí Pues no me ha costado Tanto el huevo De oro Porque al final Estaba aquí Mire Me pone otro Ay la gallinita Qué maja Me podías poner Otro dorado Estaría bien Yo os voto Si me ponéis Otro huevito de oro Por aquí Estaría estupendo Pero vamos Que no me voy a quedar Aquí hasta mañana También os digo Me voy Qué guapa La red 9 La red 9 Háblame con propiedad Perca americana G Seguro que hay una misión De coger percas De estas Uff Sí Ahora me la meto En el Ahora me la meto En el orto Tranquilo Voy a ir un momento Aquí No voy a abrir Ese cajón Pero voy a hablar Con el buhonero A ver si de un casual Me ofrece Bueno no creo Que me ofrezca La mejora Que estoy pensando Hay que ir aquí Correcto Voy a ir a ver Si por lo menos Le doy la misión Del huevo A ver que me da Bájate Bájate Están todos los pescados Que he matado Están ahí muertos Están ahí todos muertos Madre mía Los pescados Una zona grande Esta O sea En el juego Original Es o vuelves Al principio O avanzas O te vas A una cuevita Que hay Que está el buhonero Que te vende cosas Y ya está Pero aquí Bastantes sitios Bien comunicados Y todo No sé Me mola La verdad Vamos vamos Lío Mola Sí Mucho además Hombre Colega Te traigo una sorpresa Que vas a flipar Tengo novedades Que creo Tienes novedades Tengo algo nuevo Para ti Espera Espera Que te voy a vender esto Que sé que te hace ilusión 10.800 Con su basura No hay diferencia El precio Bueno Lo decidimos Nosotros De acuerdo Vas a poner así Tengo Que munición Si lo miras así No tengo tanta ¿Quieres un par de huevos normales? Toma Para ti Huevos Nunca mejor dicho A esto me refería Buen trabajo He visto que tenía cosas ahí Tres espinelas Bien Mira de gran potencia Maletín negro Nos gustan las hierbas Cierto Le gustan las hierbas Le gustan las hierbas Esto si me interesa Te voy a pillar La máscara Oh tío Perillo rojo Tema de color rosa De corte rectangular Mira esta Esta pedazo De mirilla Dame Dame esto Dame esto Que de ahí te voy a sacar Una buena pasta Buen instinto Dice Eh Culata para la TMP ¿Ahorro? ¿O le pillo una hierba? Le voy a pillar una hierba Hala Con esto no habrá errores A ver ¿Qué tienes ¿Qué tienes Para comprar? Lanzacohetes Te vende ya ¿Por qué no pruebas Una nueva arma? Diagrama de minas adhesivas Eh Lo primerito Pero vamos Ya te digo Que si le compro el maletín Potencia 1.80 No te preocupes Lo tengo reparado Tranquilo No 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 sufras Y ahora A esta máscara Yo hago así Incrustar gemas Y le incrustamos 1 2 Y 3 Podría ponerle De diferentes colores Y toda la pollada Pero Ah No le entran Las cuadradas No les puedes poner No Solo redondas Que si Que el hueco Se nota Que es para redondas Pero ya que te da la opción Ala Y ahora te la voy a vender ¿Qué te parece? Vender Máscara por 19.600 Para ti Un buen negocio Para tus huevos Eh Va tío Uff Estoy ante la tesitura Eh Un arma bien ajustada Puede compensar La falta de habilidad Amigo Me gustaría pillarte la TMP Pedazo de perraco Dame esto Que está de oferta Venga va El conocimiento es poder Recuérdalo amigo Eh Dame un momento Buonero Madre mía Tengo más Si Pon esta aquí Pon esto aquí Madre mía La de granada Chaval Recordadme Que gaste granada Por amor de Dios Y Esto Lo ponemos Más granadas aquí Las tengo en oferta Y Pon Esto de aquí La Esto es la vira láser Claro Pero esto para que lo quiero ahora Lo puedo almacenar ¿No? Claro Si para este arma no es compatible Pon esto Aquí Mira queda bien y todo Eh Pon La munición de la pistola aquí Cartuchos ahí Esto sí Esto aquí Tontería acabo de hacer Pero bueno Eh Pon aquí las balas del franco tiraditem Pon aquí esto Dame esto un momento Ponlo aquí Eh Así Eh Y por lo menos hasta que tenga Así Bien ordenado Más o menos Por lo menos está un poco más ordenado Y de hecho Te voy a comprar la TMP Que la voy a necesitar Oye mola No está mal No es la misma traducción Que en el original Pero bueno Y esto me vendría bien tenerlo Combinando recursos Hey pólvora La voy a comprar Este diorama Eh Si 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 A ver Vale Eh Espérate Que yo no sé por qué he puesto esto ahí Si voy a poner la TMP Esto así Esto aquí Esto aquí Y esto Ahí Esto no Esto aquí Aquí Me sirve Y ahora Esto ahí Si Bueno Más o menos Fíjate tío Ocho granadas Pero donde vas Voy a guardar Lo hacemos pues Ahí la llevas Bueno Pues aquí estamos Que teníamos pendiente Esto que era Un sagrario Ah pero ahora puedo abrir Los sagrarios Espérate Claro claro Vamos a abrir el sagrario A ver eso que tiene Ya me dio Me dio curiosidad We Aquí aquí está A ver Sagrario Como llueve eh O sea El candil mariposa Hostia Que guapo tío Vale A ver Una lámpara de cristales Merilada Adornada con oro Tiene tres espacios En los lados Vale O sea Le puedo poner De estas no creo ¿No? No No solamente De estas Si le pongo Esto Esto Y Esto 1,3 No Prefiero No 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 Prefiero ahorrar Para cuando tenga tres gemas iguales Que a ser posible de las rojas Y le pongo las tres Vale A ver Que más Puedo volver Por ahí tendría que bajar Esto que es Cajón cerrado Vale Esto es lo de la iglesia Que vamos a ir ahora O sea que Podría volver De hecho tengo que volver Por aquí Pero no lo voy a Bueno no 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 Que tengo pendiente Coger Es verdad Vale A ver Cajón cerrado Sagrario Y tesoro Voy a venir aquí Voy a venirme aquí A esta zona Luego tengo que ir ahí Por cojones Y tengo que venir aquí Por cojones también Con lo cual Esto que es Un cajón cerrado Ah este es el del Si Este es el del buhonero Vale Pues Y esto que es Pedestal de pie Ah Que me faltan las piezas Cierto es Cierto es Si Vamos luego Mordicho Por ahí nada Tal Vale Vamos a volver a la barca Que me voy a ir A otro sitio Volvamos pues Buenas tardes No No quiero Cállate No seas pesado Tengo que ir Por aquí No Tengo que volver Por aquí Es donde está la barca Aparcada Presta Dale calor A ver Baja Leon Creo que me falta Una pieza No No he llegado A conseguir Todas Si claro Si lo acabo de ver Coño La llave del sagrario No se gasta Eh No se gasta O sea Esa me vale Para todos los del juego Bueno Está bien A ver A ver como llevo el espacio Para coger alguna perca De estas que hay por aquí No Que te equivoco de botón Fatal Llevo el espacio Terrible Vale Vale ¿Puedo Puedo darle una de las pequeñitas? Lo raro es que no me haya Encargado una misión Vale Vale De pillar percas De estas Eso si que me resulta extraño Que no me haya encargado misión Este pavo Vale Vamos a venir Hemos dicho Aquí Voy a venir Ahí Creo que es allí Allí enfrente Vamos 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 Mira Mira los barriles Que hay por aquí Por el medio Anda Quedamos pesetutas Oye No está mal Rompemos Que no Ya que están ahí Tengamos calor Tengo que bajar Aquí Aparcado Vamos a coger todo esto Por aquí me deja un tesoro Tío Pero en que zona Exactamente Ah Que hay cabrones No veo nada Lo abro Venga va Gasta la llave Venga gástala Anda Es Barra de oro Por aquí Al final de la cuestión Uy Que hay un explosivo ahí Ah Esto es lo de Luis Y hay aquí un tesoro Joder A ver Buenas tardes Cabrones Hay un tesoro aquí Anillo con gema roja Hostia Es que si hay un tesoro ¿Y esto? Diario del anciano Hace tres años Mi querida hija Falleció poco Después de dar a luz A un niño Desde entonces El chico ha crecido Como un roble Es un niño muy curioso Y tiene una insaciable Sed de conocimiento Incluso trata de seguirme Cuando voy de caza No puedo quitarle La vista de encima Ni siquiera un segundo Cuando nos adentramos En el bosque Siempre me pide Que le cuente historias La que más le gusta es Sin duda alguna Don Quijote Anda Aunque todavía es pequeño Es muy listo y atento Demasiado para un crío De su edad Si no estuviera atrapado En este pueblo Podría convertirse En un estudiante de primera Que idiota he sido Juraría que le había Atravesado la cabeza Con un disparo a ese lobo Y aún así Se me echó encima Por suerte Puede llegar a la cabaña Pero la herida Está infectada Y tiene mala pinta No puedo soportar La mirada de terror Del chaval Mi cuerpo se mueve Por sí solo Y oigo voces Me estoy volviendo loco No puedo morir Y dejar al chico solo Dios mío Por favor Protégelo O sea El abuelo de Luis ¿No? Porque del niño Que está hablando Creo que es Luis El diario estaba ahí Vaya Espera un momento El anillo Exclusivo para venta Sí Rezuma historia ¿Qué pasa? Que es el anillo de Luis A lo mejor Un fragmento Un pequeño fragmento De oro Exclusivo para la venta Hostia Diez mil ¿Eh? No Poca broma ¿Eh? Poca broma Ala Vámonos Y hay un sagrario Aquí también Recordémoslo Vamos a mirar El sagrario Y hay cabrones Eso por supuesto No podía fallar Hombre ¿Eh? ¿Dónde está la salida? No he entrado por aquí No ¿Dónde está? Por aquí Ah, por aquí Cojones Va la olla Pero ya os acostumbraréis Hostias Hola ¡Muere! ¡Hijoputa! Ala Buenas noches Buenas noches tenga el señor A ver que hay aquí ¡Anda! La pulsera de perlas ¡Anda! ¡Qué guapo, tío! ¿Esto qué era? Puerta con insignia Puerta con insignia ¿Qué puertas? Cuidado, ¿eh? Que cabrones ¡Ah, que estás ahí arriba! ¡Me cago un... Ya subo yo a por ti ¡Ah, qué estúpido! ¡Oh! ¡Cállate! ¡Pollas! ¡Muere! Ala A tomar vergas ¿Ya? ¿Te has quedado gusto? Alegro ¿Qué puerta dice esta? Pero por aquí no me metí ¿Por aquí me metí? ¿No? ¿Me metí por esta puerta? ¿Cómo que no? Pues no sé Voy a abrir Aquí yo juraría Que ya abrí, ¿eh? ¡Anda! ¿Cuál no? ¿Podría alguien pescar Ese pez gigantesco Que vive en el lago? El aceite de pescado Tiene muchos usos Después de todo La foto Te ayudará a encontrarlo Vende una perca gigante Área Ver foto adjunta Cuatro espinelas O sea Ya tengo una, ¿no? ¿Una perca gigante? Perca americana grande No sé Ahora se la venderé A ver ¿Señorita? ¿What? Está muertísima Que sí Esta no es la que se ve En la escena Del principio del juego ¿Qué está pasando aquí? Se ve que hay una más grande Pues puede ser, ¿eh? Tiene buena cara ¡Uf! Pobrecilla Pobrecilla Como la han dejado Pólvora ¡Ah! Y unas escaleras Aquí No está donde lleva, tío Un poco quiero Avanzar en la historia Quiero Pillar cosas ¡Oh! Mira Es esta Esta sí que es La de la escena Del principio ¡Uf! ¡Qué duro, eh! ¡Anda! ¡Una llave pequeña! ¡Bien! 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 Altar del bosque Suena Suena un Suena un Suena un muñeco Está por aquí, ¿eh? Lo oigo Ahora lo buscaré Suena un muñeco Por ahí, ¿eh? Está por aquí No hay nada más Ah, mira Una planta Bueno Y esta no la puedo inspeccionar Pobrecilla la muchacha, tío Cómo la han dejado Los cabrones ¿No hay un nido? Y nada No parece, eh Qué raro Tiro ahí Gastaba lo tonto Por aquí hay un castesanos Un salazar Pero no le veo Le veo Fíjale, ¿dónde está? ¡Hala! 3 de 16 Dudo Vamos Dudo muchísimo Que los consiga a todos En la primera partida Pero El que vea Le vea disparar ¿Un cuervo muerto? Tiene pinta Pues nada Pues vámonos No ha estado mal Por lo menos hemos pillado una llave Un castellanos ¡Hala! Hasta luego, Lucas No hay nada más, ¿verdad? Y si vuelvo mis pasos Tampoco ¿Esto qué es? ¿El pueblo? Sí, ¿no? No ¡Ah! Eh... ¿Qué debería hacer? ¿Volver mis pasos o no? Bueno, no Porque luego aquí voy a venir con Ashley Podemos venir para acá Y ya pillo esto De hecho, tengo que venir para acá Y luego entrar aquí No No sé Pero luego voy para allá O sea que no voy a volver a aposta No me acuerdo de que hubiera mujeres muertas Por ahí en el original, ¿no? En ese aspecto Los detalles los han cuidado un poco Por eso refuerza mi idea De que hacen las cosas turbias A Ashley en la iglesia ¡No! Joder Madre mía la mente ¡Hostias! Ah Amigo No ¡Hostias! Aquí tiene peor pinta los perretes, eh ¿Muerto? ¡No! ¡Corre! ¡Muere! Aparta, aparta Días Ah, perros y gente Ah, muy bien Muy bien, muy bien Vale, estupendo ¡Aparta! Te he flipado, eh Siguiente Apartaos, apartaos ¡Buah! ¡Ah! ¡No! ¡Pínchalo! ¡Pínchalo! Ahí Mierda En balas ¡Joder! Me han dado paliza, eh ¡Muere! Pito perro Pito perro ¡Que me matan, chaval! ¡Que me matan! ¡Lo he matado! Bueno Lo he matado ¡Joder! ¿Qué pasa? ¿Estás vivo? No ¿Ya? ¿Se acabaron los cabrones? Eh, vale Espérate Eh, acceso rápido Ahí Y la TMP Que por cierto No la he usado todavía Ahí A ver Pues me voy a ir a la barca Vámonos a la barca La perca que salía Eh, ¿hay más cabrones? Pues no hay más cabrones No, yo creo que no Creo que ya no hay más La perca que salía Salía en la entrada Eh ¿Que está dónde? ¿Qué entrada salía? La perca ¡La perca! Allí no Allí tampoco ¿Dónde está La entrada Esa Que había por aquí? No la veo ¿No has cazado La del lago aún? O me lo perdí ayer Sí, sí, sí Sí que lo he cazado Sí Está recazaísimo Por aquí estaba la perca Ayer lo derrotamos Sí, sí Aquí estaba la perca Grande Como no sea Esa ¿Cuál tiene que ser Esta, eh? Sí Hostias Qué pedazo de pez Oh Vale, vale Cerca gigante Hostia Sí, sí, sí Sí que hay diferencia Diferencia, sí Diferentia Hablo Vamos ¿Cómo hablo yo este año? ¿Puedo crear algo? Ni que sea Cartuchos Sirve Combinar Con esto La perca Cabe ahí En este hueco Sí cabe El problema Es la grande Espérate Son seis huecos Es que quiero venderle Una de cada Porque sí No sé Puedo Yo que sé Me como este huevo Aunque voy a tope De salud Voy a descartar el huevo ¿Qué le vamos a hacer? Voy a llevársela Directamente, eh Voy a llevársela Porque si no Aquí Podría aparcar Ya puedo abrir ese cajón Ya de paso Sí Voy a ¿Y aquí? Ah, ¿puedo pasar por aquí Y acabo aquí o no? Esa entrada A ver, espérate No Voy a vendérsela primero Voy a vendérsela primero Porque si no Van a pasar cosas Vamos a venderle La a esta Cómete el huevo Derecho No te queda otra Si voy a tope De salud Es que no podía Tampoco No, pero voy a venderle Todo Las percas Y eso Así me completo La misión Y gano espacio Madre mía La de vueltas Que voy a dar No lo sabéis bien, eh No lo sabéis bien La cantidad De vueltas Que voy a pegar Para acá Voy a dar Mucha vuelta Debo decir Necesitas una mochila Gigante plus Especial para ti Sí La verdad es que sí Toda la ración Voy a abrir El cajón Que hay aquí abajo Ya que estoy Y ahora Hablo con este señor A ver que tiene Este cajón Tendrá una joya Eso seguro Open Reloj de bolsillo ¿Ves? Bien, bien Relojito Ya se lo vendo No está mal Hola Hola Buenas tardes Bienvenido A ver Te voy a vender Unas cositas Ya vi insignia En principio No la tengo que usar más Porque si me dice La opción De vendérsela Reloj de bolsillo La pulsera El anillo La barra de oro Vale De momento de ahí nada Perca gigante 5.000 Ojo, eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Le puedo vender Te voy a vender Una de las grandes Y una de las pequeñas Para que no te quejes Para que no te andes quejando Y me das 45.000 pavos Buen trabajo Hala Cuatro espinelas Bien Solo tengo cuatro ¿Qué hago? ¿Ahorro y me compro La mira esta? ¿O me pillo El berilo rojo este? No te ocupa tanto Yo la vendía más tarde Por si las moscas No, no Si la he vendido Por curiosidad Por venderle un objeto A ver que Le da dinero Y ya está Le voy a pillar El berilo rojo este Y lo próximo Esta mirilla Puede montarse En rifles Y en algunas Armas automáticas ¿Cómo en algunas Armas? ¿Qué le puedo poner Esta mirilla A la TMP? ¿Qué dice? Igual con la culata No lo sé Vale Vamos a mejorar ¿Qué mejoro yo? Voy a mejorar La potencia A la TMP Empezamos a tener Una idea general De tus gustos Voy a mejorar La potencia De la red 9 Y la cadencia Quizás Y ya Y el resto Para ahorrar He mejorado La potencia Porque ahora La voy a usar Sé lo que se viene Pues si Eso sería todo Amigo Los Ay El diagrama Venga va Véndemelo Le quiero comprar Todos los diagramas O sea que Ala ya Ya Madre mía Como me saca Los cuartos Este tío Como me saca Los cuartos Vale Ahora si Que me voy A la barca Y voy a ir Primero aquí Y luego Me voy a meter Por aquí Y voy a hacer Esto otro Vámonos Para ir a la barca Por aquí Creo será Para un arma Más grande Lo de la mirilla Que sentido Tiene una Por 8 En un subfusil Yo que sé Pero arma automática Que arma automática Hay en Resident Evil 4 Aparte de la TMP No hay subfusil O sea No hay más ametralladoras No sé Como no hayan metido Alguna nueva Eso puede ser Otra opción Puede ser Que hayan metido Armas nuevas Eh Pero claro Yo eso no lo sé Ojalá Estaría bien ¿Por qué no? ¿Sabes? Pedestal de piedra Vale Eso no lo puedo abrir Venga Pues vámonos Para aquí arriba Lo primero que voy a hacer Es ¿Para acá recto? Sí Bueno un poquito para allá Creo que es esa cueva Creo que es la cueva esa De ahí enfrente Hay barriles Y todo aquí En la entrada Ya me acuerdo Ya no me acuerdo Pero creo que lo más grande Eran los francos Sí, sí Por eso te digo Armas automáticas Aparte de la TMP ¿Qué otra arma hay? No sé Vale Aquí también hay perquitas ¡Hala! A ver Leon A ver Esta puta mierda No es como en el original No gira Si no estás Acelerando No había fusiles como tal Tipo M4 Así Claro, claro Es que no hay más fusiles Aparte de esta No sé lo que pasará Eh No lo sé Dios Anda Ya sé lo que es eso Ya sé lo que es eso Pólvora por dos Esto es la Esto es donde está el buhonero En el juego original Pero aquí le han puesto otras movidas Pólvora Mira Esto es una pista Sobre cómo se resuelve el puzzle Míralo Una pedazo de pistaca Eh Nada Escucho algo ¿Hay tesoros o algo? Sí Hay un tesoro ¿Ves? Está ahí dentro ¿Y cómo paso ahí? No abre Anda ¿Qué es? A ver si lo puedo ver No Ha quedado ahí Supongo que tendré que hacer el puzzle Para que se abra esto A ver Luego tenemos aquí Los tres treses Joder Parece un Un de estos ¿Cómo se llama? Un trabalenguas Los tres treses Treses Tres 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 Treses Entra por aquí A eso Ajá A ver Esta es una Esa es una Los tres treses Y la otra ¿Cuál era? Esta A ver Como he dicho Los tres treses La movida esta Ah Es la mancha De la De la cueva ¿Qué significa eso? Tengo que mirarlo Desde cierto ángulo ¿Ves? Esto es así Es la triple La triple Luego esta Supongo Que se ve así Que es como una B Y los tres treses A ver Tres treses B Y el triple Raro este Sería Este Este ¿Otro qué es? ¿Esto? Es esto Esto Y esto Ahí Ahí El orden Supongo Que da igual Cabeza Del blasfemo Dios Como sangra La cabeza Del blasfemo ¿Eh? Como sangra La cabeza Del blasfemo ¿Y esto qué es? La otra pieza Vale Ya podemos hacer El puzzle Aquel Que se supone Que me va a dar Una joya Bueno Un rubí Bueno Pues está bien Nada más ¿No? ¿Qué es eso? A la puerta Está cerrada Vale Pues esto Ya estaría A la abre Y vámonos Oh como me mola Tío Las zonas Que tiene Y demás Me mola Ala Siguiente ¿Qué hago? Voy a abrir El El coso este Voy a poner las piezas A ver Ala, ala Que me estrello Venga si Voy a ir a poner las piezas Más convencido ¿Quién? Yo mismo Me suda la picha Vamos, vamos, vamos Quiero ver lo que oculta eso Algo bueno tiene que ocultar Digo yo Cuando es una joya Que va con tanta ¿Sabes? Con tanta movida Bájate aquí Y vamos Leon Rapidez Por favor ¿Y habrá algo de nuevas En las casas? No, no Anda, mira como enciende la luz Cuando te interesa ¿Verdad Leon? No, no hay nada Vamos a ver Y ahora viene cuando la matan Hostias Que puto puzzle No he dicho nada Ídolo depravado Esto es un depravado Una estatua escalofriante Hecha de oro puro Exclusiva para venta Oh, esto es nuevo Esta estatua no estaba En el otro Buah, no te habrás roto la cabeza Sí Me la has trujado Que lo flipa Pedrito Cabeza de una estatua de piedra Tiene cuernos Y su expresión es de angustia ¿Y qué me estás comentando? ¿Y esto dónde va? No lo sé Bueno, está bien ¡Hala! Vámonos Que puzzle más complicado Ten cuidado que tanto pensar es malo Sí, sí, sí ¡Buah! No me recupero de esta No me recupero de esta Recordemos que en el Resident Evil 4 original Los puzzles Tampoco eran nada del otro mundo Vale, me tengo que meter por ahí O venga Al lío ¡Ah, claro! La pieza esta es para Para las manos esas que había Coño, es verdad Se me va la olla, ¿eh? Pero no voy a ir ahí todavía ¿Para qué? Espérate Y por Y aquí a la izquierda ¿Me ha parecido haber una entrada? ¿O es que me estoy volviendo loco? No, mira Me he visto por el rabillo loco Puedo aparcar aquí A ver Aparca aquí, Leon Hay gente, ¿eh? Hay gentusa Está cerrada Me cago Puedes correr Pero no te puedes esconder Te puedes escondir Cállate Flipao Qué flipao, ¿eh? Cállate, chivato Qué chivato eres Toma pata en la boca Bueno Tiene bicho ¿En serio? Sí, en serio A tomar por culo Al menos tenía pocos años Y lo podía justificar El que se me liaran mucho Pero se han pasado Son muy fáciles Lo sé, lo sé Los puzzles chungos Son los de los resident clásicos Mierda Me he recargado Soy un imbécil Uy, casi me la paro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aparta Bueno Taibit es lo que tiene Hostia, eh Ahí va Por detrás Por detrás A ver Ah, le pega una patada también Aparta No he arreglado el cuchillo ¿Por qué? Bueno Estoy imbécil Yo qué sé Mírale ¿Cómo me observa? El flipao Toma Por observar El tesoro Está más pa'lante Arde, arde ¿Qué? ¿Duele? ¿Duele, amigo? ¿Te va a explotar la cabeza? No Si se quema Creo que no se transforma Porque me resulta extraño Que solo me haya salido Uno transformado, eh Si voy por aquí Y ahora vengo Y Puedo abrir esta puerta Efectivamente Ala O déjala abierta Por lo que pueda ocurrir Hostias Cuidado, cuidado Me ha visto Me cago en su Si subo por aquí Voy al tesoro, ¿no? Creo El tesoro está abajo Y esto es pa' cruzar Pa' ir pa' acá No lo sé Hola, señor Esa puntería Aparta Oh, mi cuerpo Ya no es lo que era No sé qué No sé cuántas Ay, me creía que era Que llevaba un cóctel Aparta Recarga, recarga Que viene mucha gente ¿Y ese qué lleva? ¿Cóctel o...? ¡Es un cóctel! Bueno Dios ¡Adiós! ¡Corre! ¡Quita! ¡Arta! Anda, mira Una hierba amarilla Estupendo ¡Oh! ¡Ahí! ¿Y el bicho este Viene o no viene? Ahí viene Ahí viene Arde, arde Cabrón Muerto ¡Oh! ¿Qué? ¿Quién ha sido? ¿Cómo? Hay alguno tirando Explosivos, eh Le tengo que partir la madre Ahora mismo Por aquí debería estar El tesoro, ¿no? Por aquí Hay algo por aquí Lo escucho Lo oigo Lo oigo algo Ahí Una lágrima índigo Bueno ¡Ahí va eso! A ver Por aquí Creo que voy a tener que ir Por el otro lado, eh Pero vamos a asomarnos ¿Eh? No te escondas, amigo ¿Dónde estás? ¡Ah! Estás ahí, eh Toma Por estar ¡Ole! Mierda Se está transformando Terrible ¿Eh? ¿Se ha transformado O le ha salido el bicho? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo le tiembla el pulso? ¡Lío! ¿Qué hago? Subo Bueno Bueno, bueno Está bien ¡Ala! ¡No, no, 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 no! Y la mosca Bien Muy, muy Bien ¡Eh! Esas marcas En la pared ¿Eh? Creo que sé lo que voy a tener que hacer Y va a ser ¿Ves? Exactamente Lo mismo ¿Qué suena? Hay gente por aquí Mira, 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 mira Esto Claro, esto ¿Cómo lo debería yo mirar? Para que coincida Eh... No lo sé Mira, ahí hay otro Haciendo el pinopuente plus El pinopuente No, y tú, ¿de dónde sales? Por detrás también Adiós, imbécil Sí Ese soy yo ¡Joder, la puntería! Perdón Es que no he desayunado No, no desayuno Pasan cosas Eh... Vale Tengo que venir por aquí Y Debería Igual es Ah, igual es mirándolo Desde el agua Porque es que, fíjate O eso ya es una Un símbolo como tal Creo que eso es un símbolo como tal, eh A ver A ver Cómo me pica la nariz Eso es un símbolo como tal Es... ¿Cuál? Creo que este es el de la columna Y el otro Es este Creo Y voy a poner al azar Yo qué sé Este Os ha gustado, eh Os ha gustado Y el que diga que no Miente Le tiembla el pulso, tío León ¿Tú has entrenado con un equipo especial? Vale, pues voy a recorrerme esto hasta el final Por si hubiese algo Y ya estaría Y ya nos podemos ir Por aquí León Dios No quiero Hola, ¿qué lleva? Este es una pala Mira la mosca ¡Quita! Hostias Hola Uy, las balas, eh Cuidado Eso digo yo Cuidado No se quema Ah, sí, sí, se quema Sí Ahí, ahí, ahí Ahí se ahorran balas Ahí, ahí Dame, dame cosas Pesetitas Más pesetitas Bien Baja Hay algunos símbolos que están separados Sí, sí Has visto lo que he hecho, ¿no? Sirve Me sirve bastante Podrías usar otro arma No sé Se me ocurre la TMP Es que quiero guardar la TMP Para un enfrentamiento Que se va a venir en breve Oh Anda Y esto conecta Bueno, bueno, bueno Vale Me sirve Ahí no hay nada A ver, Leon A ver A ver Ay Dios mío Esto no es la parte de abajo De Sí, ¿no? Sí Aquí es donde tiré Un tesoro Mírale dónde está Lleva ahí tiempo ya, eh Lleva tiempo ahí Ese tesoro Vamos a ver Otro sagrario Para eso están la escopeta Y el rifle La TMP no tiene daño Ya Pero a mí me gusta Acoserle Al colega Que se viene en un rato ¿Sabes, no? Oh Brazalete espléndido Esto estaba en el original Decorado con ambición Tiene dos espacios rectangulares A su alrededor Pueden añadirse ciertas gemas Y para este son estas, ¿no? Así Y hago así Ahí, ahí Ahí, ahí Me gusta A ver Sí, yo creo que el dúo Es lo mejor que le puedo poner Y de las verdes Serían las más normalitas Pues lo voy a dejar así Y a esta De momento Luego le ponemos la tercera Si yo voy a conseguir una tercera Que yo me imagino que sí Vale Y aquí tenemos Una Alejandrita Y si le pongo una Alejandrita No me suena Pero como han modificado un poco los objetos Sí, sí, no A mí tampoco me suena La verdad Serían 18.000 O sea, 16.800 pesetas Y si yo le pongo estas 19.200 ¿Qué hago? Me imagino que conseguiré más Porque mira las azules Ahí arriba Estas no tengo más De las moradas Es que no lo veis por mi cara Pero mirad ¿Ves? Tengo cero de las moradas Ahora mismo Pero las azules También usé dos o tres Y al final he conseguido más Se las voy a dejar así Yo guardaba Las voy a dejar así Si me encuentro una Cuando tengo una solo Sí que la guardo Pero cuando no Además Que es la La morada Tampoco es que sea la La roja Que esa sí parece Un poquitín más rara Esto que habíamos dicho Que era la iglesia Vale, tenemos que ir luego O sea que Ala Vámonos de aquí A tomar por culo ya Y me voy a ir Por este Porque si hay barriles Por medio Pues los voy pillando Te dan 100 pesetas ¿Te imaginas Que te paras A disparar A todos los barriles? No acabas Vale Y ahora voy a ir Aquí Tengo que ir ahí Me guste o no Hay que poner Las Las movidas Aquellas Tienes que hacer Dentro de nada El combo de 5 Dentro de nada O no Igual Eso tardas En pillarlo Un montón de tiempo No lo sé Ala Aparca Ahí muy bien Van a salir cabrones O no Esa es la pregunta ¿Saldrán? No parece Vale, resto Iba a decir Que poco veo Tío Parece el típico juego De que vas corriendo Recogiendo monedas De hecho lo es Lo es No sé Así era el original También Ibas corriendo A la par que combatías Ibas dándole al botón Ahí Y cogiendo Todos los objetos Que te iban dando Tengo que ir para la escopeta Porque tío Tengo La pistola Reventada De balas ¿Eh? Un poquito Nada más Corre Vamos Leon Vamos Está aquí el puzzle Bueno, el puzzle Para poner las cabezas Hay que poner aquí Las cabezas No sé si llevarán un orden O no Ah, se ve que no Pones Y pones Ahí está Insignia de la iglesia Ahora sí que me puedo ir A la quinta verga A ver ¿Qué me tienes que contar? Hanigan Condor 1 Anido Tengo la llave De la iglesia Recibido Ahora encuentra Aguilucho Sí No hay tiempo Voy hacia allí Cambio y corto ¿Eh? Ay, pero tengo que Mierda Tengo que volver Tenía que haber aparcado ahí Coño Que me pillaba más cerca De todo Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Oye Pasan que cosas El truco de no recargar La pistola Y mejorar la capacidad Para Hostia Pues no lo he probado Pero igual sí, eh ¿Cuántas balas tengo? De la pistola Ocho balas La voy a gastar Cuando vea cabrones A gasto A ver si funciona El truquito Igual sale alguien Aquí ahora, eh Bueno, no No porque si hubiese aparcado En el otro lado ¿Qué sentido tendría? No sé cómo se le moja La ropa Con la lluvia Y todo, eh Oh, muy guapo Sí, sí Muy guapo Loco Tío Miro el mapa mucho Pero, joder Que aquí Ay, la gorra del policía Digo que hay un objeto Ahí dentro ¿De qué? ¿Posible? ¿Sabes lo malo Para lo del truco ese De mejorarlo? Que a mí me Se me va el dedo Al botón de recargar ¿Sabes? No sé si me explico A lo que quiero decir Vale, tengo que bajarme Aquí Pues venga Pues vamos Y ya de que estoy Pues hago negocios Con el buhonero De hecho Podría pescar Algún pececillo De estos más, ¿no? Se los vendo Ya que estoy aquí A ver ¡Muere! No tan alto ¡Ahí! ¡Muere! ¿Más? No hay más O sea Sacas esto Sueltas el botón Y la lanza Entonces ¿Para qué coño Quieres hacer Así? ¡Ay, ay, ay! Que se ven paranoia No lo entiendo Si con apuntar Y soltar Ya la dispara No sé Hombre, es más cómodo Cuando tienes que lanzar Muchas Eso sí que es verdad Que es más cómodo Sí, sí, sí No te equipes La granada Leon ¿Qué te pasa En la vida? Bueno También puedo hacer Munición de pistola ¿Eh? Si me veo muy apurado Puedo hacer munición De pistola También ¿Has puesto la alarma A la barca? Que estamos en España Y aquí hay mucha mano larga No, no, no Me fío Me fío Así me pasará Otra pregunta ¿Qué cojones pinto Una perca americana En España? Emigraron Sí Estaban aquellas aguas Demasiado frías Y se vinieron Para acá El calorcito De verano Y demás ¿No ves que Leon Va en manga corta? ¡Ey! ¿Qué pasa, colega? ¡Qué grande eres, coño! Esto para ti Esto para ti Te lo compro casi todo Casi todo Te voy a vender Una perca Me hago Bueno, ochocientos Tampoco es que te dé mucho Vale, para ti Todo para ti Vale Te lo compro a buen precio Ya, ya ¿Y qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué le mejoro? Tus armas están en buenas manos, amigo Mejoro la escopeta ¿O no? Me parece correcto Y como se ve que hace calor Yo sé de una Que tiene que llevar poca ropa No, aquí lleva Lleva su chaquetita Y todo ¿Qué hago, tío? ¿Qué mejoro? ¿Qué mejoro, colega? Mejoro el rifle Le mejoro un nivel La potencia Para hacerle a Pin En toda la boca Venga, va Una Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno No, 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 no ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? No me digas Más rayo al mando Cállate Un nivel No Que luego se viene el rifle bueno Ah, es verdad Bueno, ya tarde Te he leído tarde Pero da igual No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vámonos por aquí Cállate 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 Bonero Silence De Roventa ¿Qué te pasa, Leon? ¿Tienes frío? Hostias Creo que se viene, chicos ¡Mierda! Gloria a las plagas Gloria a las plagas ¡No la trepía! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Está imponente, eh! ¡Ah! Ven, envísteme ¿Me vas a embestir o qué vas a hacer? ¡Pues come! ¡Oh, Dios! ¡Ataca la casa, hombre! Ay, si no tengo mucha munición que se diga, eh ¡Hala! Le iba a hacer un parry, ¿sabes? Dudo mucho que me deje Ahí, ahí Ah, pero no le puedo escalar ¡Va! Me ha caído un gigantón Este me va a matar, eh Me da a mí que me va a matar ¡Dios! ¡Para darle! ¿Ves? ¿Qué te he dicho? Que me iba a matar Se han jodado Se han jodado Se han jodado Me ha quedado claro Vale, no hace falta que se cargue las casas por lo que veo Ahí ¡Oh! ¿Cómo esquivo eso, tío? Eso está doliado, eh ¡Ahora! A ver Ah, pero es solo una pinchada Yo que me preparo el mando ¿Yo que me había preparado el mando y todo? ¡Hombre! ¡Que viene mi amigo! ¡Hola, coleguita! No creo que lo pueda matar al perro, ¿no? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aguanta, perrete! ¡Aguanta! ¡Aguanta, perrete! ¡Hola! ¿Que acaba de romper? ¡Hola! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Hostia! Está enfadado Está enfadado Está muy enfadado diría yo, eh ¿Qué suena? ¿Quién grita? ¡Ah! Flipado ¿Dónde vas? ¿Qué le tengo que tajear? ¡Ah! Todas las veces que tú le des Ahí, ahí Mira cómo se mancha el perro ¡Sí se mancha, eh! Se mancha el perrete ¡Qué lástima! ¡Animalito! ¡Ah! ¡Falso! ¡Falso! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Hala! Flipado Me ha matado Me ha matado una vez Eso sí es verdad, eh Me ha destruido toda la madre Diamante amarillo Casi me hace papilla Casi me hace papilla Dice ¡Hola! ¡Cuántas cosas! Bien, 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 bien Bien ¿Y el perrillo? ¿Se ha ido? Se habrá ido Ahí, ahí, ahí Pilla, pilla cosas Lío ¡Hostia! Espérate Vamos a hacer una movida Y a esto con esto Voy a hacer un poco de munición De esta Que no tengo ¿Qué más? Pinas adhesivas Por cuatro Vale ¿Por qué no? ¿Algo más? Granada cegadora Ah, bueno, no puedo ya Claro A ver Cuchillo de cocina ¿Ya está? ¿No hay nada más? No aparece Y aquí donde ha roto esto Poco hay nada más ¿Y de dónde ha salido él? A ver Ah, puedo entrar aquí Registro de crecimiento Seis meses Acaban de crecerle los dientes Pero se lleva a la boca Todo lo que pilla Y aunque todavía no camina Se ha tragado a un perro entero Tía Nueve meses Ya es más grande que yo Pero sigue creciendo Y ya no nos cabe en el ayuntamiento Diez meses Sigue creciendo Incluso después de moverlo a la mina Es capaz de devorar una vaca En tres días Trece meses Maneja el pico más grande Que tenemos Como si fuera una ramita Casi se come uno de los aldeanos La comida que le damos No es suficiente La incendiaria no está en el juego De momento no he cogido ninguna ¿No? No Por algún motivo Se ha puesto a romper casas Es verdad No sé por qué Diecisiete meses Solo quedan unas pocas vacas A este paso Todo el pueblo se morirá de hambre Pedimos ayuda al castillo Ya han conseguido dormir a la bestia Con un encantamiento Esperemos que no se despierte Durante un tiempo Ah bueno Por lo menos Te cuentan un poco El lore del gigante Mira, mira, mira Aquí donde se alimentaba Todo esto es su chicha Hostias, eh Bueno, ha estado bien Oye, más completo Me gusta Me ha gustado, la verdad Vale Pues tenemos que volver Por allí Ay, grandullón Hostias Que se gasta el cuchillo, eh Atacándole al cadáver Eh Perrete Ay, que estás aquí Adiós, majo Muchas gracias, eh Qué majete Mírale Y te espera ahí Todo Y te observa No la había visto En el original, no En el original Se acaba el combate Y ya está Y adiós, perro Si te he visto Pues no me acuerdo Sabes, ¿no? Sabes la movida 72 balas de pistola Hostia Y yo antes quejándome, eh Y ahora me sobran las balas La granada incendiaria Yo creo que no Se ve que no está En el remake Pues qué lástima Porque me molaba Además Para Vítores Era buena, eh Esa granada Para Vítores Era buena, sí Vamos a ver Por aquí Me he subido Para nada Me he subido Para nada Pero bueno No, sí Había que subirse Creo Aquí no hay nada más Vale Bueno, ¿a quién vamos a ver? ¿A quién vamos a ver ahora? Lo que te sobra Son las granadas También, eh Sí Hostias No las gasto Las granadas Ahora que me estoy ¿Dónde vas? ¡Muere! Cuchillo A la verga Lupe Oh, he recargado Mierda No quería recargar Pero Ya lo he hecho Tengo una Tenía ¿Otra llave más? Ah, no No tengo Quería abrir el cajón De aquí dentro Bueno Uy, por Dios Se parece al símbolo De Vilex Tío Se parece, eh Yo las vendía En el original No sé por qué Pero no quería usarlas Supongo que porque Prefería esas armas de fuego Pero yo sí las voy a Las voy a usar Voy a usar alguna Hostia La iglesia ¡Anda! Sí, sí Grita, grita Igual te escucha, Leo Grita, grita Grita, mamá Huevo Grito Aquí Y al azul Y al azul ¿Para qué? ¿Qué es eso? Eso es nuevo, eh Eso será Pal puzzle este Seguro Aquí lo han Complicado un poquito más Anda, dardos Y todo Una palanca Que de momento No le voy a dar ¡Anda! Llave pequeña Pues espérate Espérate, espérate Había un puzzle ahí Con las luces Sí, sí Lo hay, lo hay Pero parece que ha cambiado algo Voy a abrir esto, eh Voy a abrir el cajón Que hay aquí detrás Ya que estoy Estaba aquí ¿Qué tendrá? A ver Otro diamante amarillo No, bueno Vámonos Sí, sí Give me, give me Tan a gusto Pasa, pasa Estas de las puertas Que le tienes que dar Para que se abra No había nada más, ¿no? No tiene pinta Dale aquí Ah, mira Se hace desde aquí El puzzle ¡Hostia! Discoteca, eh Vale, vale ¡Eh! Anda, una hierba ¿Eh? Por aquí ¡Ah! Se abre esto No te permite acceder A la parte de arriba Mientras no hagas el puzzle ¡Hostia, eh! No, aquí me hace mal Lo he hecho bien Es lo que importa No sé cómo Pero lo he hecho bien Sirve Un poquito diferente El puzzle Un poquito Pero facilito También ¿Hay gente? Me hacía escuchar algo Ashley ¿Estás ahí? Ashley ¡A puta! Ahora entro Ashley Dame un momento Voy a mirar Lo que hay por aquí ¿Algo habrá? Digo yo ¿Qué? Ah, en su teléfono Bueno Este móvil Este móvil Lo tiene mi abuela Sigma Gamma Pi Muy bien Chivo obtenido Ah, y aquí con ella Solo puedo abrir con ella Bueno, puedo subir Ella Vale Bueno, se viene El presidente El presidente ¡Mírala! ¿Qué es lo que es? Para Ojo con eso Me llamo Leon Me envía el presidente Adiós Pues muy bien Pues muy bien Es peligroso, Sabir Tienes que escucharme ¿Qué es eso? Esa gente Perseguirles Perseguirles Los corderitos Escapan Perseguirles 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 Una colmena Tiene mucha gente Tiene mucha gente Fin del capítulo Bueno, bueno Bien Guardar Claro que quiero guardar La duda ofende Buenas man ¡Ajá! ¡Tiene mucha gente! ¡Ajá!